Buenas, bienvenidos a mi canal, tarot de hoy soy Luna. Gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Vamos a ver qué nos dice el tarot el día de hoy. Deja fluir tu energía, a ver qué nos sale. Si el mensaje no es para ti, déjalo fluir. Déjalo fluir, no te olvides que esto es basado en la energía. A ver otra mezclada acá, y vamos a ver qué nos sale el día de hoy. Bueno, aquí qué nos dice. Tú, sos una persona muy aventurera, ¿no? Una persona que le gusta arriesgarse en todo. Le gusta arriesgarse. Sí. Pero tú, tú estás, tú luchaste mucho por algo, como que te esforzaste mucho por algo. Y algo se está gestando. Podría ser algo económico, algo de un trabajo, algo a nivel, sí, a nivel material. Veo la plata acá, veo el esfuerzo. Tú estás como, o sea, como que no querés ver algo. Vamos a ver qué tú no querés ver. Algo relacionado a los amigos, al entorno, amigos, familia, trabajo. Algo relacionado a la plata. Algo que tiene que ver con plata. Lo tuyo, como que te está dejando bastante preocupado, ¿no? Eso de tu ser tan aventurero, de ganarte el mundo. Pero tu círculo está bastante, la energía está bastante complicada. Igual se está gestando algo. Se está gestando algo. Tú, como que ya estás cansado de recibir miserias. Tú querés dar un paso adelante. Tú querés nuevas cosas. Tú querés, relacionado todo lo material. Estamos hablando de lo material, lo financiero. Tú ves que tú luchaste, luchaste. Pero algo se está gestando. Algo se está gestando. Y vamos a ver. Y seguimos con la plata. Algo se está gestando. Tu entorno, como que no te ayuda mucho. Tú tendrías que enfocarte más en lo tuyo. En ver en lo que es eso que está gestando. Ese proyecto. Algo. Tenés que tomar una decisión. Porque tú has trabajado muchísimo. En ese proyecto tuyo. Y vamos a ver. Tú seguís trabajando muchísimo. Mira, tú tenés una mirada a nuevos horizontes. Tú querés llegar lejos. Y tú lo vas a lograr. Porque tú se nota que tú trabajás mucho por lo que querés. Pero el entorno como que no te ayuda mucho. ¿Verdad? En la recta. Lo tuyo. Eso se te va a dar. Sí te digo. Cuidado con la gente que te rodea. Como te digo. Puedes ser familia, amigos, trabajo. Pero cuidado. Cuidado porque veo que en lo económico tú vas a estar muy bien. Tú vas a llegar muy lejos. Por todo ese esfuerzo que tú le pones ganas a todo. Le pones ganas a todo. Tú le pones tu energía a eso. Tú querés llegar lejos. Pero, como te digo, cuidado. Cuidado porque hay algo de traición ahí. Hay algo de traición. Cuidado. Porque viste que donde hay mucha plata viene una traición. Y tú tenés que estar preparado para eso. Acá me dice. Hay una persona. Una persona muy segura. Una persona muy madura. Muy madura. Que llega a tu vida. De repente tú ya la conoces. Pero que llega a tu vida. Y seguimos con el oro. Viene. Tú vas a lograr todo ese económico que tú querías. Tú lo vas a lograr. Y te aparece algo. Si tú estás solo. Sola. Te va a aparecer algo. Alguien muy maduro. Alguien muy estable. Alguien que te va a ayudar a lograr todo eso que tú querés. Pero, sí. Tú, no sé si tú pasaste por algo muy fuerte relacionado a eso. Lo que sí veo acá. Que tú tenés muchas responsabilidades. Muchas cosas por hacer. Tú has pasado por muchas tormentas. Muchas pruebas. Pero tenés que dejarte. De dejarte querer un poco. Porque todo eso que tú pasaste. Se te va a dar. Lo económico. Acá ya está. Lo económico. Acá ya está. Y en el amor se te presenta alguien así. Alguien que te va a ayudar en ese proyecto tan anhelado que tú querés. Que tú pensás. Te va a llegar. Es una persona bastante madura. Que tú vas a poder contar con ella. Para ayudarte. Tenés cosas oscuras. Cosas que... Como que no le contás a todos. Tu vida. Tus cosas. Tenés cosas guardadas. Que eso parece que te están como que lastimando. Te están haciendo pensar demasiado. No pienses tanto. Arriesgate más. Porque te va a salir todo lo que tú pensaste. Entonces arriesgate. Arriesgate porque esa persona... Cuando ella venga con tu desconfianza. Con todo eso. Tú vas a ver que esa es una persona que te va a llevar para adelante. Puede ser igual. No quiere decir que sea una persona que tú vayas a tener una relación amorosa. De repente es un amigo. Es una amiga. Es un compañero. Pero es alguien que te va a apoyar. Y que te va a ayudar a lograr todo eso que tú venís luchando tanto. Tenés que dejarte llevar un poco más. Viene acá. Viene acá. Tú... No vas a demorar mucho. Es decir. No vas a hacer ya todo eso. Te va a costar un poco de trabajo. Pero tampoco va a ser que se haga. Vos seguí trabajando que se te va a dar todo eso y mucho más. Porque tú llevaste un golpe. Llevaste un golpe muy grande. Y acá me dice que tú... Pasaste por, como te dije, por muchas tormentas. Por muchas pruebas. Pero ya está. Ya está como que salió todo. Como que tú empezás una nueva etapa en tu vida. Dispuesto a lograr todo lo que tú... Lo que tanto has trabajado. Todo eso. Ya está. Ese mal momento ya está pasando. Así que no pienses tanto en ese mal momento que viviste. Pensá en para adelante. Ponerle tu energía a salir adelante. Que tú vas a lograr todo lo que tú te propongas. Todo lo que tú te propongas te va a salir. Porque tú sos un gran merecedor. Tú luchas mucho por lo que tú querés. Y eso se te va a dar. Va a salir. Vas a ver que va a salir. Esa persona muy espiritual. Esa persona que vas a conocer o que vas a relacionarte o que te va a ayudar. Es una persona muy espiritual. Es una persona muy espiritual y se te va a dar todo. Se te va a dar todo. De nuevo, Loro. Ya está. Es tuyo. Tú seguís trabajando, metiendo la energía, focándote en eso. Aceptá la ayuda de esa persona y vas a ver que se te va a dar todo lo que tú te has propuesto. Dejá de pensar un poco y arriesgate un poco más porque está todo ahí para ti. Solo depende de ti. Ah, bueno. Muchas gracias por estar. Espero les haya gustado.